En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, os echarán mano, os perseguirán, entregándoos a las sinagogas y a las cárceles y haciéndoos comparecer ante reyes y gobernadores por causa de mi nombre. Esto os servirá de ocasión para dar testimonio. Por ello meteos bien en la cabeza que no tenéis que preparar vuestra defensa porque yo os daré palabras y sabiduría a la que no podrá hacer frente ni contradecir ningún adversario vuestro. Que hasta vuestros padres y parientes y hermanos y amigos os entregarán y matarán a algunos de vosotros y todos os odiarán a causa de mi nombre. Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra perseverancia salvaréis vuestras almas. Palabra del Señor. Hoy celebramos la memoria de unos mártires, entre ellos San Andrés Dung, y el Evangelio nos habla de persecución. No solamente de una persecución pasada, sino presente y futura. Hay ya una persecución contra aquellos que rechazan la ideología de género, contra aquellos que están a favor de la vida y en contra del aborto, contra aquellos que están defendiendo el derecho a morir con dignidad y que no quieren que se aprueben leyes de eutanasia que son en realidad de suicidio asistido. Hay ya una persecución contra aquellos que defienden el derecho de los padres a educar a sus hijos, a tener la última palabra en la educación de sus hijos y no a que sea el Estado el que eduque a los hijos sin tener en cuenta a los padres. Hay ya persecución. Esta persecución hasta ahora no reviste el carácter del martirio con derramamiento de sangre, pero es muy dolorosa y lleva consigo en algunos casos la pérdida del puesto de trabajo o el corte en las legítimas aspiraciones profesionales. Pero también en algunas situaciones, incluso hoy, representa persecución de sangre. Pienso en lo que sufren en Nigeria, por ejemplo, en el centro de África, en el norte de Camerún, en Malí, en tantos sitios donde los islamistas matan simplemente por ser cristiano. No solamente allí. Recientemente leía lo que estaba sucediendo en Pakistán oriental, perdón, en Bangladesh, en el propio Pakistán o incluso en India. La persecución contra los cristianos en muchísimos sitios es terrible ahora. No digamos las víctimas de las dictaduras comunistas, Venezuela, Cuba, Nicaragua, pero también China. Tantos hoy son perseguidos por su fe. ¿Es un acoso incómodo o es una persecución incluso sangrienta? Tenemos que ser capaces de dar testimonio de Cristo. Pidámosle al Señor que nos dé la fuerza para ser sus testigos, para no ceder, para no rendirnos. La fuerza que han tenido nuestros predecesores, la fuerza que han tenido otros que, aunque no lleven nuestro apellido o cuya sangre no corra por nuestras venas, son un ejemplo para nosotros. Con vuestra perseverancia, dice Jesús, salvaréis vuestras almas, porque ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero o añadir unos días más a su vida, si pierde su alma y si pierde la vida eterna? Miremos todo desde esa perspectiva. Hay vida eterna. El mayor negocio es ir al cielo. El mayor negocio que podemos hacer, incluso comprándolo con el precio de nuestra sangre, es estar con Dios, con la Santísima Virgen y con los que nos han precedido y han muerto unidos a Dios en el cielo. Y ni un solo cabello de nuestra cabeza va a caer sin que Dios lo permita. Será un misterio. Lo es. Lo es. Es un misterio porque a San Andrés Duble martirizaron, porque martirizaron a los sacerdotes en la guerra civil española, a los cristeros en México. Hablan mucho algunos en México de lo que hicieron los españoles hace 500 años y no dicen lo que hicieron muchos mexicanos hace menos tiempo con los que simplemente decían ¡Viva la Virgen de Guadalupe! Pero su ejemplo tiene que llenarnos de valentía y de fuerza. Con nuestra perseverancia salvaremos nuestras almas y confiamos en que Dios no nos abandonará, aunque no entendamos en algunos momentos por qué Dios lo permite. Que así sea. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!